Con Mayer, ¿cómo estás? Con Mayer, ¿cómo que estoy? Hay rivalidad, porque ya ves que ahora también salió que su único amigo es Halcón, es el Halcón, pero pues yo lo veía que estaba mucho contigo y luego ha salido varias versiones. Sí, pero pues sí, pues mira, al final de cuentas fuimos a un reality que es un juego, que es un juego, no es a fuerzas que yo tenga que ser amiga de todos. A mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así, pues no lo puedo obligar, él es dueño de su vida y de sus decisiones, pero por ahí de repente lo ando viendo porque anda aquí en lo de Televisa, ayudándome en unas cosas que lo pusieron, pero no, también no es mi manager, porque andaban diciendo que era mi manager, no, mi manager es Joel Echeverría y nada más, pero pues no sé decirle, si no me quieren, díganme cabrones para bloquearlos del WhatsApp. Oye, qué padre que te está yendo bien, yo creo que te lo mereces, lo que vimos en ti fue una mujer auténtica que ha luchado, una mujer que además ha muy arraigado a su familia, yo creo que nos mostraste un lado muy bonito, y el día que te vi en la foto con tus perdidas, tu familia en tu casa, cumpliendo tu sueño de tu cumpleaños y que lo hayas escogido hacer allá, pues creo que habla de la mujer que eres, ¿no? Familiar ante todo, ante la fama y todo. Sí, claro que sí, mira, cuando yo entré a la casa, al reality de la Casa de los Famosos México, entré totalmente y sumamente transparente, como soy yo y como soy a diario, pero no sé, hay mucha gente nueva que me empezó a seguir, que no sé, quiere verme en las redes sociales igual que en la casa, y soy igual, pero acuérdate que en el celular hago una historia de 5 minutos, de 3 minutos, entonces no me ven 24-7.